Bueno, está el flamante presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Actividades a fines del 9 de julio. Diego Bastarica, bienvenido, un gusto. ¿Cómo estás, Diego? Bien, buenos días. Bueno, gracias por la invitación. No, al contrario. Y bueno, nada, contento de las nuevas funciones. Bueno, vos venís trabajando en la Cámara de Comercio ya hace tiempo, con mucho compromiso también, con muchas actividades. Y esto fue un hecho como natural. Sí, la verdad que hay un lindo equipo, y bueno, me parece que cuando el equipo está, si es necesario hacer un cambio de roles, hay que poner la cabeza, el desafío es interesante. Y me parece que Luis Valinotti, que hace un montón de tiempo que está, sin que se vaya a ningún lado. No, porque sigue tal secretario. No lo dejamos ir a ningún lado. Nada, que se tome un descansito de lo más local, digamos, y que vayan variando las caras. La idea de la Cámara ahora siempre la tuvo, lo que pasa es que es muy complicado en las entidades locales, tratar de ampliar la cantidad de caras que estén... De compromiso. No, el compromiso está, lo que pasa es que uno termina enlazando una persona a una entidad, y la entidad es mucho más grande que una persona, sin decir que esa persona es la entidad, digamos. O sea, Luis es un tipo que tiene un montón de años en la entidad, una representación inmensa con la misma, pero hay un montón de otra gente que labura, y labura un montón, y entonces está bueno que se tenga la dimensión de que la cámara no es solamente una, sino un montón. Entonces, bueno, estamos tratando de separarnos un poquito, no separarnos, sino tomar subcomisiones para atender los distintos temas y que haya distintas caras según el tema. Bueno, y además la cámara tiene el compromiso en el nucleamiento empresarial que siempre está firme. Exactamente, Luis está en distintas entidades regionales, provinciales y nacionales representándonos, y así que él va a seguir ahí porque tiene sus funciones, y bueno, trataremos desde lo local ayudarnos y sacarle encima ese paquete a Luis. Bien. Digo, en este momento donde la situación hoy está muy fluctuante desde lo comercial, desde las actividades y demás, cambias de normativa, CAME que viene acompañando a las cámaras y conjuntamente con ellos tiene unas visiones muy particulares de lo que está haciendo el gobierno, algunas acompaña, otras hacen observaciones y demás. Esto, ¿cómo gravita hoy dentro de la estructura de la cámara 9 de julio y obviamente hacia el comercio? El comercio 9 de julio es muy, digamos, no tiene patas multinacionales, ni, más allá de que las tenga, la mayoría son localistas, o sea, el trabajo que hacemos es muy de necesidad del de al lado, tanto en servicio como de clientela, y hay muchas cosas que, o sea, las noticias que tenemos llegan después, o sea, cuando pasa algo allá las normativas llegan después y uno tiene que ir acomodándose, ir acomodando el carro con los melones. Claro. Entonces, a mí me parece que el tema acá es, siempre lo de estado, el comercio y la industria 9 de juliense, continuamente capacitándose, estar conectado, la cámara trata de dar, bajar la mayor cantidad de datos y tratar de ser, avisar, digamos, a los entes superiores de cómo está la situación acá, y bueno, me parece que lo que tenemos que trabajar más es seguir en eso, o sea, seguir capacitando, ya sea informando las nuevas legislaciones, como capacitar a nuestros dirigentes, o sea, al empresario, al patrón, digamos, al encargado de un comercio, como a sus empleados, para tratar de estar lo más eficiente y eficaz en la toma de decisiones, y entonces, bueno, estamos tratando de tratar de tomar las capacitaciones para que nos ayuden a eso. Está muy bien, bueno, el otro día dieron una charla muy interesante sobre el tema de la fibila y los recientes cambios que se están dando. Exactamente, así que la cámara está tomada como referencia en ese sentido, somos representativos de un montón de comercio y de industria, y está bueno que muchas de estos entes, digamos, provinciales y nacionales vengan y pidan que la cámara sea el difusor de esas capacitaciones, o sea, la podemos hacer acá, generen ustedes la difusión para llegar a lo que tenemos que llegar. Bueno, hoy la ampliación que están haciendo con el edificio que están poniendo en valor sobre la calle, la avenida 25 de Mayo, yo el otro día entré, estuve mirando un poco, saqué alguna foto, todavía no hice el informe, he dicho sea de paso, me pareció excelente, porque también va a ser un tema de servicios a la comunidad, ¿no?, y sobre todo los asociados. La idea es, digamos, tener diferenciado lo que es la parte de servicio sobre San Martín, y esto va a ser un lugar más gremial, para decirlo de alguna manera, donde poder reunirnos e invitar al resto de la comunidad, ya sea para armar un negocio, para mesas de negocio que en otros lados se hacen, tipo de talleres que ahora no se hacen en un auditorio, como tenemos arriba en la cámara, sino que uno necesita anotar, necesita juntarse con dos o tres, poder discutir qué es lo que el que dicta la charla de hoy, decir, bueno, sí, me parece que esto va por acá, y entonces necesita otro tipo de ambiente, otro tipo de amovulamiento, inclusive una parrilla, que acá, como sabemos, si hay una parrilla y algo arriba, la charla es distinta, entonces tenemos que tratar de volver a la sala, aunque sean verduras, pero algo hay que tirar arriba de la parrilla, nos parece que ese lugar nos va a servir para trabajar más en la gremial, en la charla entre los distintos actores de la ciudad, y cuando viene alguien de afuera, recibirlo en un lugar que sea... Bueno, también hay un compromiso, perdóname, también hay un compromiso muy fuerte de la Cámara de Comercio, que ayer hablando con el rector de la UNOVA, nos hablaba del reciente acuerdo que acaba de firmarse con, y hoy al mediodía va a estar, de hecho sea de paso el doctor Etinan, Etinan en 9 de julio, que está la Cámara de Comercio permanentemente apuntalando toda esta situación, y que cree que todo este trabajo en equipo fusionado va a ser lo que le va a dar mucha fuerza y mucha vida. Te vuelvo a decir, nos parece que la capacitación es fundamental, hay que arrancar de las escuelas, tenemos mucho contacto con las escuelas, con la parte de educación, con la parte de empleo de la municipalidad, porque obviamente nos dicen, ustedes tienen contacto con los lugares donde pueden dar empleo a nuestros egresados, bueno, charlemos de qué es lo que necesitamos y sí, avancemos. Nos parece que es importante que tomen como referencia a la Cámara, como punto evaluativo, o sea, la Cámara, justamente en la comisión, por ejemplo, tenemos gente de todas las edades, de todos los rubros, y de todas las dimensiones de negocio, entonces cuando uno se sienta, tiene un panorama de todo eso, entonces cuando vos planteas un tema, vos decís, che, ¿cómo andan ustedes con los empleados? Y a mí me faltan torneros, me falta alguien en el administrativo, me falta alguien, la verdad que tomamos gente de acá, y estaría bueno que tengan un poquito más de tal cosa, entonces podemos ir a esa institución y decirle, che, ¿por qué no buscamos alguna capacitación en este sentido? Entonces hablándolo desde la Cámara de Comercio, tiene otra fuerza. Sí, 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 obviamente, y además tiene no solo otra fuerza, sino también tiene otra información específica. Exactamente, entonces nos parece muy importante. También nos resulta muy interesante la parte política, en el sentido de ese mismo dato, cuando nos podemos referir, ya sea a entes municipales como provinciales, con esa fuerza también, o sea, somos un polo agroindustrial muy importante, uno de los más importantes de la provincia de Buenos Aires, y entonces cuando nos podemos dirigir a otro, a otro gente, eso también tiene un peso, y también estamos en esas relaciones. también es por eso que mucha gente trata de venir a la Cámara a plantear estos temas que tiene, ¿por qué? Porque muchas veces cuando en estos pueblos chicos, vos lo sabrás, si vos vas a un partido político y querés tratar de hacer algo desde el partido político, cuando volvés al comercio, sabés que una gente no va a volver a entrar a tu local. Claro. Entonces, teniendo la espalda de la Cámara, que es más amplia, en cuanto a la apreciación política, uno no corre ese riesgo, de que después no te vengan los clientes, porque sos de tal o de cual camiseta. No, pero además son receptores de las circunstancias, o de las sugerencias, de los comerciantes, empresarios, también de los empleados, y los pueden articular en los diálogos gobierno-provincia, y gobierno-nación, ¿no? Exactamente. Por eso me resulta muy interesante. Con respecto a la capacitación, lo que vamos a tratar de hacer, lo venimos charlando, es tratar de generar un... medios de comunicación, no medios de comunicación, vía, vía, multimedia, multimedia, para tratar de llegar a los chicos, de 9 de julio, o sea, tiene que ser algo cortito, tiene que ser algo que... Por eso hay que darle una buena forma para llegar a donde queremos, para que los chicos de 9 de julio, conozcan, que hay un montón de historias de 9 de julio, de gente emprendedora, ya sea en lo comercial, en lo industrial, en la gente de oficio, y que hay un montón de manos que están dispuestas para que los chicos crezcan en el 9 de julio, en lo comercial, en lo industrial, en la parte de oficio, que a lo mejor esa gente, que a lo mejor tiene una empresa grande, se la encuentran en la panadería, y pueden entablar una charla con ellos para que les cuente... No, pero la difusión es muy importante, porque a lo mejor alguno no sabe de algún emprendimiento, de algún rubro en específico, uno está pensando afuera y lo tiene en casa. No solamente como promoción del producto que vos estás haciendo, sino de que a lo mejor una empresa chiquita, o que ya es más grande, que tenemos de todos los tamaños, en el 9 de julio, esa persona arrancó porque alguien le dio una mano, ya sea un pariente, el carpintero de la esquina, o el padre, le dijo, che, yo te ayudo, ya sea en lo monetario, en la capacitación, y con eso uno arrancó, o le tiró una idea y le dice, che, ¿por qué no encarás a hacer tal cosa? Hay un montón de esas historias, y hay un montón de gente que podría haber puesto la plata en otro lado, y le está volviendo a poner el 9 de julio, y eso lo que necesitamos es que los chicos vean que eso está, y que se animen, o sea, si no tienen una visión de ser profesional o lo que sea, que se animen que hay... Y además hacia el arraigo. Exactamente. Es un tema que está surgiendo con fuerza. Entonces, hay capacitaciones, hay gente que tiene ganas de ayudarlo, y hay un montón de historias que nos gustaría contar, para que vean que el emprendedurismo acá en el 9 de julio, es la base del comercio, digamos, del comercio y la industria en nuestra ciudad, y me parece que es la base para que los chicos se queden y le pongan garra. No, el 9 de julio ha sido altamente pionera e innovadora en muchas cosas. Bueno, tu familia con el emprendimiento, fijate vos, es un caso muy concreto cuando nadie se le ocurría eso o hablaba de eso, y hoy es una empresa líder. Y así podemos seguir. Hay un montón, y en todos los rubros, pero a lo que voy a decir que nace de un carpintero que agarra y toma un aprendiz, que en otras épocas pasaba, y que capaz que era el pibe de la vuelta, y lo tomó, y ese carpintero aprendía, ahora tiene, no sé, hace muebles de melamina. Por eso te digo. Entonces, de esos hay un montón de historias, o capaz que vino el suegro, que no tenía nada que ver con la familia, y le dijo, yo te firmo la garantía del alquiler, y ese tipo le dio una mano infernal, para poder arrancar con algo mucho más grande. Sí, sí, por eso te digo. Entonces, me parece que es interesante que podamos contar desde la cámara esas cosas. No, no, pero el 9 de julio siempre ha tenido una visión emprendedora muy, muy fuerte. El otro día me estaba pasando una historia, en Morea, un señor que había armado un auto para la zona rural, y fíjate vos, eso, con toda una tecnología hasta precaria, pero lo hizo y funcionaba, y pensá esto en una proyección en serie, sin ir más lejos, con otros costos y todo, ¿no? Como el compre local, y para zona rural, y hoy con toda la tecnología que hay, desde autos ecológicos y demás, y otras herramientas, y otro material que se puede hacer mucho más práctico. Bueno, puse este ejemplo, pero tenemos... Sí, sí, no, hay un montón. Todos los días estás escuchando en la cámara. Para eso también, Gustavo, para eso, o sea, ahí estaríamos tocando a los pibes, digamos. Claro. Pero para eso también lo que necesitamos es que empezar a construir lugares que sean accesibles, que haya tierra accesible, en el sentido de que se pueda, que tenga facilidades de alcanzar, como un parque industrial, que tiene, los parques industriales tienen beneficios fiscales, entonces tratar de ver si podemos llegar al ansiado parque industrial en el 9 de julio, que lo tiene toda la ruta 5, menos 9 de julio, y entonces, bueno, eso también es algo que es muy grande, y que se puede recontra, explotar, digamos, de empresas de 9 de julio, más allá de que venga alguna afuera, porque le conviene, por el lugar donde estamos, por el cruce de la ruta, por el medio de la provincia de Buenos Aires, el medio de... No, no, estratégicamente el 9 de julio siempre fue muy bien mirado, históricamente. Yo he contado una anécdota, que hay un artículo muy interesante, de Héctor Giaconi, que se había proyectado el ferrocarril, una traza 9 de julio con San Rafael Mendoza, primero había que unir, porque el ferrocarril estaba llegando 25 de mayo, 25 de mayo, 9 de julio, y era 1887, esto recién empezaba, 9 de julio era del 83, del 63, perdón, y cuál era el sentido, armar todo un polo de desarrollo, a través de la vía férrea, pero también 9 de julio era un referente importante de producción en aquel momento, y que saliera de su producto por el Pacífico, fíjate vos la proyección que había, tremendo, cuando uno se pone a pensar eso, ¿qué pasó que no se hizo? Al margen de eso, hoy la tecnología, y conjuntamente con ello, y la visión comercial, abre otras posibilidades, eso hubiese sido un camino facilitador, pero... Pienso que siempre, o sea, siempre hay para arrancar para arriba, obviamente, como pasa siempre en la Argentina, siempre volvemos a arrancar, siempre volvemos a arrancar, A lo mejor aprendemos algo, y empezamos ya a planificar, para no arrancar. Eso es lo que queremos, me parece que la idea de, es tirar proyectos, y vayamos, tengamos un norte, y metámosle para adelante, en los años, no en el mañana, ni solucionarlo, vamos para adelante. Por eso, yo no me imagino, en una casa, que empieza la construcción de la casa, pusieron 10 ladrillos, y al rato viene otro, integrante de la familia, y le saca 5 ladrillos, no me lo imagino eso, al contrario, ayuda a poner 5. Acá pasa. Bueno, por eso, bueno, hoy, tristemente, entonces, tengamos que pensar en eso, en este ejemplo tonto, que yo pongo, que en todo caso, ponga 5 ladrillos, y el otro le pondrá uno más, y el otro, mira, no pude, pero pagué a ponerle acá, porque no llegué, pero, se da cuenta, que eso hay que hacerlo crecer. El tema es, tener un norte, entonces, bueno, este año podrámos poner, un ladrillo, y el año que viene, podrámos poner 5, y después lo revocaremos, a lo mejor, un cachito, pero el norte es, terminar la pared, y bueno, tirar idea, y aportar de donde se pueda, así que, bueno, me parece que, si tuviera un polo, después de ese polo, hay que poner el U, hay que poner el servicio, todas esas cosas, obviamente, serán problemas, que después vendrán, y también el polo, lo que genera, es un proyecto, que no está, y que uno, puede atraer, un montón de cosas, hasta que se ponga, el primer ladrillo, o sea, tal cual, vos podías agarrar, y muchas veces, decís, che, y si este polo, este parque industrial, le ponemos tal cosa, tal otra, bueno, si tenemos el parque industrial, podemos hacer tal cosa, bueno, arranquemos muchachos, por eso mismo, y hoy, hay un hecho, bastante relevante, que ya está la decisión, de la traza, de la línea, energética, 25 de mayo, de julio, y el compromiso, que ha hecho la cooperativa, de por donde vendría, todos esos, creo que son 70 kilómetros, y, y el derrame, que haría, a la pasada, ¿no? zonas rurales, y otras poblaciones, en el tendido de la red, un hecho, que desembocaría, para este parque industrial, empezar a trabajar, exactamente, y bueno, yo ya, pondría ficha, en ampliarlo, o sea, sí, porque, hemos estado en la mesa, también estuvimos en la mesa, de energía, y, o sea, esta obra, que viene retrasada, ya los cálculos, están hechos, para un determinado tiempo, o sea, que ya hay que empezar, a pedir la ampliación, de la ampliación, que no se hizo, porque, por el lugar donde estamos, por la iniciativa, de la gente, que tenemos, el 9 de julio, esto va a quedar chico, enseguida, así que, o sea, le ponemos, Gustavo, le ponemos toda la fe, a que esto, nos quedemos sin cable, lo antes posible, no, no, el 9 de julio, está en la mira, de un gran polo, de desarrollo, por estar estratégicamente, en un cruce de rutas, pero lo que significa, las distancias también, y el núcleo, de la zona núcleo, además, además, así que, bueno, estamos con todas estas cosas, y bueno, obviamente, viendo la, también, las cosas que necesitan, nuestros asociados, los servicios, tratando de agregar servicios, tratando de, que estén más cómodos, este, así que, bueno, estamos en la interna, y en la, en la afuera también, bueno, yo quiero valorar, el gesto, de estar contando, hacia dónde, un poco vano de julio, y todas las potencialidades, lo vamos a seguir conversando, pero una pregunta de protocolo, te has reunido, con la intendente, te vas a reunir, sé que hay mucho diálogo, permanentemente, con la cámara de comercio, pero bueno, a lo mejor ahora, estamos en eso, programando todas las reuniones, vengo, porque también hay que trabajar, así que hay que organizarse, para hacer todo, si, tenemos programada, reunión con la, con la intendenta, reunión con, queremos ir a hablar, con la gente, de la escuela técnica, y bueno, con todo lo, estamos abiertos a charlar, con todo lo que necesiten, está muy bien, y bueno, obviamente presentarnos, vengo atrás de Luis, y Luis me indica, él armar las reuniones, que tiene todos los contactos, y vamos a hablar a donde sea, pero bueno, nada, es una semana, media vertiginosa, así que, iremos organizando, tenemos reuniones, en la escuela de comercio, también, así que bueno, iremos a donde nos llamen, y nada, predispuesto a, no solamente a charlar, sino a tratar de sacar, el jugo que se puede a esas charlas, bueno, y además, se le acaba en el comercio, y otras instituciones, se pueden marcar también, los rumbos, hacia donde van, de julio, esto que vos decís, pero hay que planificarlo, sentarse, y fundamentalmente eso, que nos va a venir muy bien, como comunidad, y creo que esto es, después de tantas crisis, creo que hoy se está entendiendo, que este es el momento, ya te digo, me parece que es un momento, de ponerse eficientes, y eficaces, porque, como el número, que tenemos, es muy finito, es el momento, de que vos te tenés que agarrar, sentar con todos los números, y decir, bueno, que podemos hacer, que una multinacional, no puede hacer, cuál es, la beta, donde puedo entrar, trabajemos en esto, metámosle, que sea, perfecto, que los servicios que yo tenga, me sirvan, que no sean cortos, que sean buenos, que mi flete sea excelente, que mi, las roturas sean las mínimas, o sea, tratar de calcular, todo lo que se pueda, y capacitarme, todo lo que se pueda, que la mochila de la herramienta, una la carga, y después la usa, según lo que necesita, entonces, tratar de capacitarse, y tratar de, ser lo más finito, en, en, en las decisiones, y ahí es donde tenemos que charlar con todo, porque si lo cerramos con la nuestra, nos faltan un montón de datos, cuanto más datos tenemos, y más, capacitados estamos, mejor va a ser la decisión, y, va a ir, fluyendo el, el objetivo, digamos, el camino. Diego, bueno, muchísimas gracias, de estar hoy, perdón, en Cadena 9, en Despertate, y, lo mejor, en todo, bueno, muchas gracias. Y contar con el medio, que es de la comunidad, para, volcar todas las inquietudes. Muchas gracias, y, bueno, están invitados a pasar por la cámara, cuando quieran, y, nada, queremos, tratar de hacer, para el, los comercios y la industria, todo, tratar de cumplir, con todo lo que necesitan, para, para esto que decíamos, el objetivo es, seguir creciendo.